La entrada de tu casa está muy, muy chido. Ah, esta es la casa del asesino. Esto, todo esto. Vamos a ver si podemos entrar por acá. Me dejó, estaba libre. ¿Estás Peter Dreyfus? ¿Estás Peter Dreyfus? ¿Quién eres? ¿Quieres un autografía? No offence, pero no estoy escuchando cualquier escenario. ¿Eh? I mean, tú eres de la historia, ¿verdad? No quieres pegar las armas, porque si te pegar las armas, todo el mundo muere. Es tragedia. Patos. Tidio. Estoy cansado. A menos, ya sabes, tú eres aquí para copiar. Estoy aquí para hablar. People, ellos quieren consumirme. Siempre tienen que tocar el hem, así decirlo. ¿Y quién está detiendo eso contra ellos? No, no. ¿Cuándo es el tiempo? Yo tengo unos minutos antes de mi colonia. Si quieres que me quede, me quede. No me preocupes. ¡Moderoso! ¿Dónde estoy aquí para que te quede? No sé qué estás aquí, chum. Estás como un poco de credible deus ex machina sentado aquí por alguna manera de desafiar mi divinidad impendente. Man, no sé qué te dijo, pero ¿qué tal? Estoy aquí para esto, chum. ¿Qué es esto? ¿Has conocido ella? Seguridad. ¿Qué es su nombre? Seguridad, este hombre está tratando de rapearme. Leonora Johnson. No es lo que piensas. La persona que le pagó a la vez que le mató a la vez que le mató a la vez que le pudiste. ¿Cuánto quieres? ¿Cuánto dinero quieres? Tengo suficiente dinero, hombre. Estoy famosa. ¡Maldita tú! Yo puedo hacer lo que quiero. Estas son las reglas, civiles. ¡Suscríbete de mí! ¡Suscríbete de mí. ¡Suscríbete de mí a mí! ¡Soscríbete de mí! ¡Suscríbete de mí! ¡Fácil, mira! Viste? Sus ruedas, ya se fue a la verga, sus ruedas. Viste? No puedes hacerlo, soy un genio. Dreyfus, salte de aquí. ¿Qué diablos te ignoras a Amos? ¿Quieres morir lentamente como CD? Tengo el cuerpo de un 25 años. Ah, sí, lo quieren matar. Hay que matarlo lentamente, como dice. No entiendes nada. Ella murió, así que millones de otros pudieran experimentar... ...pásen, pasen. Diez, nueve, ocho, pasen. ...se debe ser administrado tan bien como se siente. Entonces, voy a entender algo muy bueno. ¡Para que salga de mí! ¿Por qué te preocupes? Puta, qué pendejo eres. Creo que sufre. Así fue con la chica, ¿no? Puta, pendejo, no lo puedo. ¡Pendejo, cállate quieto! ¡Ahí! ¡Pendejo, cállate quieto! ¡Si vivo! Debe ser más realista, pero... ¡Oh, pendejo! Yo quito la vida más rápida. ¡Ay, qué malo soy! ¡Déjalo a Leonora, madre! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Mi jugador número uno! ¿Tienes no limpio todavía, Tanya? ¿Qué diablos está mal con ti? Dijiste que era todo bueno en el teléfono el otro día. ¡Ahí está! ¡Ahí está! Y, pues, ya está, ya está. Así estaba limpio. Casime, por eso no tenías se meZen por un poco. Pero... ...J.B., man, la desil que está mal suena. Real... 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 ¡I過 un mes días! ¡Para que no ya no estés limpiando ahora! ¡Exacto! Ahora tu me hacía que el c resterón de cualquier cosa antes de me te ayudarlo! ¿Verdad esta antes? ¡J.B. no lo sé bien. ¡J.B.' no está bien. ¡J.B.' es tu cero, мой cero! ¡No! Si tu mamas smolete, G. Ya sabes lo que lo es como. ¿Por qué? No tengo mucho de un corazón. Pero haciendo esto, no tengo mucho de un cerebro tampoco. Me encanta, Franklin. No sé qué quieres decirte. JB, agradezco todo lo que estás haciendo. Solo un trabajo más conmigo. Y prometo, esto va a ser la última vez. Debería ser. Ahora, trae tu mierda encima. Vamos. ¿Y tú quieres caer? No, no. ¿Qué te pasó, Tanya? ¿Tienes que... ¡Vale! ¡Vale! ¡Vale a ser una buena chica! Even good girls need some sugar on their cereal. Days get long on the block. You know how it is. No, I don't know how it is. Why don't you get out the hood? Away from JB. I love that nigga, man, but he bad news. What, like you? Like Tanisha? Find me some rich lawyer or doctor. That ain't real. Maybe JB ain't going places. But you know who he is. If he went his ass to work, that'll be a start. Aye. Show me how good you got since last time. Un kilómetro. Bendita, estaba viendo a cuánto era. Dispatch. Come in. We have an accident on our best. Pochi Boulevard. Over. We got it. Copy that vehicle 29. Driver's badly injured. Phone box on the scene. Car needs moving to the nearest auto shop. 10-7. 10-7. 10-4. Tanya don't talk numbers, baby. Unless you talking Fog 20, then we got a date. Uh, 10-1. You're breaking up. Over and out. Man, ain't this like the fifth time? Ain't there any other fools out there you can guilt-tripping and working for no pay? You in the groove now, Franklin. And you and JB was homies before you had hair on your balls. Yeah, so you keep telling me. I still remember that time your grandpa caught you and JB slinging cigarettes. Chased you all over South, LS. Yeah, man. Shit, that was a good hustle while it lasted. You still kicking it with that shit, Tonka Lamar? Oh, yeah. Shit, I'm stuck with that fool forever. We didn't have much. But we did it right on Forum Drive. Damn, they got messed up. There it is. Good on high and mighty. You know different? You ain't afraid to use what you got to get paid. Man, what are you talking about? I heard about you. Red boy-ing on the side. Selling yourself. That's what people are saying. You know Sharonda's cousin, Kiera's nephew, Deontay? Skinny kid with the big head? They call him golf club. No, I don't know Sharonda's cousin's nephew. He saw you with a rich white boy. I ain't judging. I mean, we all got bills to pay. Man, that's so messed up. I don't even know where to start. Crackhead-ass grapevine. Really outdone they self this time. Just drop that bad boy in the parking lot and we done. What you doing, Franklin? Toying with me? I thought you was an expert now. That should do it. Can you give me a ride back to the yard? Like I don't got nothing else better to do than drive your ass around. J.B. will make it up to you as soon as he gets back on his feet. Yeah, I heard that one before. We'll get some drink, get some smoke, get some good food, do it right. Me, you, J.B., Tanisha, if you want. Now that ain't happening. Okay, you, me, J.B. and that clown, Lamar Davies, old school. If you ain't too busy rentboying, that is. Oh, fuck you. You solid, Franklin. Thanks again, baby. Don't be a stranger. Misión superada. Último favor. Continuar. Please.